Agendaeldía.net, la noticia de actualidad. La voy a cambiar de tema. Pasó al tablero en la Asamblea del Norte de Santander. Fue criticada por la bancada del Centro Democrático. Veo que ya la segunda vez que también la critica, la misma bancada. ¿La coincidencia? Sí, pues como lo dije en la Asamblea, con mucho respeto hacia los honorables diputados. Ellos les coloqué de presente que cuando nosotros se empezó a formular el plan de desarrollo, precisamente entre mi plan de desarrollo, yo tengo las metas porque esta secretaría entre sus funciones tiene el manejo del tema de ciencia, tecnología e innovación. Eso es unas funciones que vienen dadas ya desde la estructuración de las diferentes secretarías de la Gobernación del Norte de Santander. Y obviamente yo me tengo que apropiar de esta función y sacarla adelante porque es mi compromiso cuando el señor gobernador me da la oportunidad de estar en esta cartera. Y eso es lo que Marina Lozano ha hecho desde la administración pasada, sacar adelante el tema de ciencia y tecnología, porque pues los recursos sí pueden estar en los fondos, pero si no se gestan, si no se formulan los proyectos, pues obviamente no se traen los recursos. Y recordarle a la ciudadanía cucuteña y norte santandereana que estos recursos de regalidad de ciencia y tecnología no son para emprendimiento, son para innovación e investigación. Nosotros en el departamento tenemos una dificultad, digamos, en el tema de que tenemos, la dificultad que tenemos es en investigación, precisamente, tenemos poca investigación en los diferentes sectores, en la ganadería, en la piscicultura, en el mismo agro. Y precisamente a través de todos estos proyectos, con un componente tecnológico, como se fueron aprobados estos proyectos, se gestaron ante el nivel nacional, ante el OCAD nacional, que pues lo componen los ministerios, lo compone el DNP, y muchas personas que conocen de todo el manejo de estos recursos y cómo es que se aprueban estos recursos a nivel nacional. Peñuela, esto no es nada fácil, la verdad que uno toma la iniciativa precisamente por ese rol o por ese, digamos, por esa función que le toca a uno desde la Secretaría, porque igual pudiera Marina Lozano quedarse tranquila, no traer nada para la región, pero yo soy una persona que pues tuve la oportunidad también de que la gente algún día me diera la oportunidad de ser electa en el departamento y conozco las necesidades de la región y por eso me atreví a través de, digamos, de esta delegación que me hace el señor gobernador a través de las funciones de la Secretaría, cumplir las funciones misionales como secretaria TIC de la parte TIC, pero es que no solamente, aquí no hay nada excluyente, aquí cualquiera de los, es más, los recursos de regalías y hay una normatividad que cualquiera, cualquiera pues no sólo la gobernación, sino cualquier entidad del departamento puede presentar un proyecto, lo puede formular, el que tenga la iniciativa y el que tenga la capacidad de sentarse a escribir y a formular esos proyectos, sí, y a mirar cómo en el gobierno nacional uno va y lleva estos proyectos para que ellos los revisen, para que podamos efectivamente ser tenidos en cuenta, nosotros estos proyectos pasan por unos pares evaluadores que no son de la región, son de las diferentes, de otros departamentos que los coloca Colciencias o en este momento Minciencia, en ese momento era Colciencias cuando estábamos formulando estos proyectos, entonces esto no es nada fácil, una iniciativa que tengo, pues que tuve yo como funcionaria pública y como Norte Santanderiana más que todo, en poder avanzar. Nosotros en la gobernación, la administración departamental, manejan unos indicadores, se maneja, digamos, unas calificaciones, que pues eso lo deben conocer los señores diputados también, y todos estos proyectos precisamente en la región lo que deja es experiencia, capacitación y formación en los Norte Santanderianos, en estos temas precisamente, en el tema de ganadería, en el tema agro, en el tema de los policultivos, monocultivos, ¿qué es eso? En el tema acuícola, en el que estamos ahorita empezando, que es un tema que tenemos poca, digamos, tenemos mucha experiencia empírica, pero poca documentada, documentada, entonces lo que nosotros hacemos es precisamente a través de personas, por eso las personas que trabajan o que conforman, digamos, todo el talento humano de estos proyectos presentados, eso lo aprueba ese local nacional, porque con un, digamos, con una capacidad de talento humano, con el conocimiento, incluso aquí en la región tenemos en este momento dificultades, precisamente se está haciendo la convocatoria para poder conseguir todo este recurso humano para avanzar en este proyecto que estamos iniciando hasta ahorita, que nosotros lo llamamos el proyecto de acuicultura o piscicultura, entonces no es nada fácil, los proyectos como se aprueban a nivel nacional, en el local nacional, así se tienen que ejecutar, eso es lo que nosotros hacemos, cada actividad viene con un presupuesto y son presupuestos que son aprobados a nivel nacional con unos estudios de precios, eso no es porque la Marina Lozano o la universidad, que incluso Francisco de Paula Santander nos acompañó en estas formulaciones, y la Universidad de Cartagena en el tema del proyecto de acuicultura, o sea, esto es un trabajo de equipo, eso no es porque, porque pues sí, la iniciativa nace de nosotros, la iniciativa nace de aquí, desde la Secretaría, pero ¿por qué? Porque nos sentimos con capacidad de poder ir a captar esos recursos para el departamento, para mejorar nuestros indicadores de innovación y de investigación, esto no es de emprendimiento, ¿sí? Es que muchas veces, como no se conoce cómo es que se manejan estos recursos, porque la Secretaría TIC es la que ha manejado los proyectos que se han formulado y se han presentado, los he manejado desde esta Secretaría, y ahí está, para quien quiera venirlos a mirar, los entes de control, no tenemos ningún inconveniente, porque nosotros avanzamos y hemos hecho las cosas como tienen que ser y como deben ser, porque hay una normatividad, si hay recursos que son vigilados, son los recursos de regalía, y eso lo conoce usted y lo conoce todo los Norte de Santander y todo Colombia, porque precisamente los entes de control, y más, ellos nos hacen auditoría, la Contraloría nos hace una auditoría, el DNP nos hace auditoría, seguimiento todo el tiempo a esos proyectos, si ellos ven alguna irregularidad, de una vez, pues ellos toman cartas en el asunto, entonces, nosotros tenemos toda la tranquilidad, contrario a lo que de pronto se pueda tergiversar, y de pronto se quiera hacer ver a los Norte Santanderianos, y tenemos la tranquilidad, es más, ya en este momento estamos preparando, como es mi costumbre, como lo hice con Enjambre, como lo hicimos con Doctorado y Maestrías, de darle a conocer a los Norte Santanderianos, el producto, qué fue lo que se hizo con estos recursos a los Norte Santanderianos, o sea, no como lo agarran y lo compilan las personas que quieren hacer ver otras cosas, a los Norte Santanderianos, que colocan una suma alta, cada uno de estos proyectos tiene, digamos, una diferente investigación, unos diferentes entregables, y eso los tenemos, como demostrarlos a los entes de control, al que quiera, pues que nosotros efectivamente le entreguemos esta información, yo agradezco la verdad la oportunidad que me está dando, y que pues obviamente ustedes están precisamente para eso, Peñuela, para que nosotros podamos informarle a los Norte Santanderianos, los Cucuteños, con veracidad y con objetividad, qué es lo que nosotros estamos haciendo con estos recursos, cómo se están dejando en cada uno, que lo que queda es precisamente una práctica, queda una capacitación para que estos procesos sigan siendo exitosos, por ejemplo, el tema de policultivos, es un tema que en el agro es cambiándole el chip, también a nuestros campesinos a través de medios tecnológicos, de componentes tecnológicos, y que no sólo en, por ejemplo, como lo dije en la asamblea, un cultivo de papa, por ejemplo, en Pamplona, solamente dicen, no, es que aquí solamente se puede dar, es la papa, otro cultivo no se da, y eso es lo que estamos nosotros haciendo, son las investigaciones, si allá se puede dar otro, implantando otros policultivos, de tal manera que efectivamente le podamos quitar ese chip, y que sí podamos sembrar caña, o que sí podamos sembrar tomate, o que sí podamos sembrar otro cultivo que ellos dicen que no se va a dar por el tema del clima, esos son estudios de clima precisamente a través de las estaciones meteorológicas, a través de los levantamientos cartográficos con tomas de drones, o sea, todo un componente tecnológico que nos permite efectivamente tener unos documentos científicos, que además nosotros también los publicitamos a través de gobierno abierto, de gobierno de la página, de gobierno donde nosotros publicamos lo que nosotros estamos haciendo desde la gobernación para que los norte santandereanos lo repliquen, si tienen una investigación sepan cómo ellos fortalecer su investigación, si las personas que van a presentar una tesis necesitan una información lo puedan hacer, es mucho lo que nosotros estamos haciendo desde aquí, pero hay que saberlo interpretar, hay que saber primero investigar cómo es que se gesta un proyecto a nivel nacional, eso no es nada fácil, y sobre todo de estos recursos de ciencia y tecnología, así que nosotros próximamente estaremos, Peñuela, invitándolos a esta rendición de cuentas, y vamos obviamente a invitar a los beneficiarios de este proyecto Gestar, y vamos a hacer un avance también del proyecto de Policultivos, porque no lo hemos terminado, cuando terminemos ya haremos ya la rendición de ello, y lo mismo del tema de acuicultura, que es un tema muy bonito, son temas que a uno le apasionan y le gustan, pues yo no seré la secretaria de Agricultura, yo no seré de pronto desarrollo económico, pero la verdad sí conozco de muchos temas, y quién le dijo a usted que con usted como persona no puede aprender de todo, usted puede tener el conocimiento sobre los diferentes, y todo esto precisamente lo que le permite a uno es generar una experiencia y tener un conocimiento, porque el que tiene el conocimiento tiene el poder. Entonces yo sí quiero de verdad agradecerle, Peñuela, esta oportunidad, y obviamente voy a hacer ese informe y esa rendición a los norte-santandereanos, que obviamente es a los norte-santandereanos, a los que nosotros le debemos dar las explicaciones de qué es lo que estamos haciendo por el departamento. Hay una cosa muy cierta, que hoy el que no esté con las tecnologías, pues la verdad se está quedando atrás, yo creo que la claridad que usted le entrega hoy a la gente del norte de Santander es bastante amplia, y el campesino, por más de que sea campesino, tiene que estar con la tecnología. Sí, efectivamente, es más, el mismo Ministerio Ticket tiene hoy una cantidad de convocatorias sobre herramientas a través de muchas componentes tecnológicos que se puedan aplicar en el campo, y mejor dicho, hoy la tecnología va de la mano con todo. Entonces queremos igualmente, porque no nos queremos quedar en el pasado, queremos ir a la modernidad, y esto es lo que nos está permitiendo esta revolución que tenemos, o esta onda de las tecnologías que nos lleva, digamos, a una gran avanzada, y el que se quede atrás, pues se fregó. Entonces, por eso queremos cambiarle el chip a nuestros campesinos, en el agro, en todos los temas, en piscicultura, en ganadería, en todo, colocándole este componente tecnológico, y precisamente para eso son los recursos de regalías. Y nosotros, desde la gobernación, no podemos dejar que nuestros recursos se los lleven para otro departamento, porque eso es lo que está pasando, Peñuela. Hoy en día, con la nueva ley, el nuevo manejo de los recursos, otros departamentos sí quieren continuar con el tema de investigación e innovación, y sí quieren, porque a través de este componente, digamos, tecnológico, y a través del tema de llegar con mejorar los indicadores de innovación e investigación, también estamos apuntando al tema productivo, porque estos proyectos que se vuelven al final, cuando nosotros terminamos los proyectos, se vuelven productivos para los mismos campesinos. Nosotros, con el tema de gestar, nosotros les entregamos cuatro animales, cuatro vacas, muy, muy, muy sanas, muy bien, que eso lo vamos a demostrar cómo las entregamos, y hoy en día, todas esas personas que desvenenciaron, que fueron 210 familias en el departamento, están muy contentas, porque eso, ellos, ¿saben qué decían ellos? Pero sí nos van a entregar las vacas. Yo les digo, claro, y hoy están muy contentos, porque no solo eso, se le entregaron dos preñadas, y adicional a las cuatro, ya no son cuatro, sino que iban a ser seis o siete, y eso para un campesino significa mucho. O sea, que se volvió de un tema de investigación y un tema de innovación, en el departamento lo volvimos también un tema productivo. Entonces, por eso vamos a traerlos a ellos. Esta rendición de cuenta vamos a traerlos a ellos para que ellos mismos sean los que le digan a los norte-santandarianos cómo fue que se ejecutaron estos recursos y cuál fue el beneficio que se le trajo para la parte de ganadería, porque no solo, también fue eso, estamos mejorando la producción lechera en el departamento a través del cruce de razas, que eso también es un tema que tiene mucho valor en el departamento, y también, pues obviamente mejorar nuestra carne. Son muchos los beneficios que estamos trayendo a partir de la innovación y la investigación en el departamento, pero eso sí no lo ven. El problema es que nosotros, los seres humanos, nos vamos al tema financiero y a otros temas que no tienen nada que ver con la importancia que tienen de gestar estos proyectos para la región Peñuela. Bueno, muy amable, doctora. Yo creo que quedó bastante claro el tema en la crítica que presentó la bancada del Centro Democrático, precisamente en la Asamblea del Norte de Santander. Muy gentil, doctora Marina Lozano, secretaria de la CID en el departamento norte de Santander. No, muchas gracias a todos los televidentes, a usted Peñuela, siempre por estar atento, por darnos la oportunidad a nosotros los funcionarios públicos de mostrarle a los norte-santanderianos que tenemos la capacidad y obviamente toda la barraquera como norte-santanderianos que somos de sacar los temas adelante. Agendaeldía.net, la noticia de actualidad.